Scott Dickson lideró la clasificación del sábado para la edición 105 de las 500 millas de Indianápolis para avanzar al Fast 9 del domingo. Patricio Howard y Juan Pablo Montoya quedaron fuera de los 10 mejores. En su primer intento, el ganador de la edición 2018 competirá por uno de los últimos tres lugares ante el español se ubicó desde su primer intento en los 9 mejores y su promedio de 231.145 millas por hora lo dejó en séptimo, por lo que el domingo podrá pelear por la posición de privilegio. Michael L. Levitlat, Foto USA Michael L. Levitlat, Foto USA Michael L. Levitlat, Foto USA Beric an trail, Motorsport Formula Series beric an trail, Motorsport Formula Series beric an motoresport y machis berri cantrell motoresport y machis berri cantrell motoresport y machis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.